La ciudad de Guadalajara Camp Commons, como es un proyecto que es itinerante, que se va moviendo entre 5 y 10 años, es buscar una finca que tuvo una actividad, que en el pasado fue un viñedo. Y ahora en la actualidad ya no tiene uso, y por tanto es dar otro nuevo uso a esta parcela. Esto es uno de los accesos a Porrera, y es la finca, pues está unos 10 minutos andando, así que vamos. Cuesta esto de hablar y andar, ¿eh? Bueno, la idea es darle un nuevo uso a una finca que está abandonada, ¿no? Y el ayuntamiento también estaba interesado en promover un uso para esta parcela que es suya. Aquí se ve más. Teníamos que situar el primer cabin en algún sitio donde tuviese un poco de sitio llano. Al fin y al cabo también tiene que estar en simbiosis con el entorno, ¿no? Tiene que pasar desapercibido, pero también uno tiene que contaminarlo, ¿no? Y hay pequeñas masías, incluso en la entrada de la parcela, pues hay una pequeña masía, que claro, esto antes con más actividad que debía de tener, pues había gente que habitaba por aquí, ¿no? Pero ahora, pues como el pueblo se ha densificado más y hay más servicios, pues la gente ha vuelto al pueblo, pero tiene la finca pues a minutos, ¿no? Con su tractor, con su coche. A partir de más o menos por aquí dan los accesos a los viñedos como en la ladera este, que son todos estos, y esta, que a partir de aquí ahora empieza, pues ya es la parcela de las escomellas. Mira, aquí se puede ver la masía que había antes. Ya se ve que está más abandonada, ¿no? Que tiene, pues, pues ya ha crecido la vegetación, pues como ella sabe. Debe haber una familia que vivía aquí de los viñedos. De aquí llegó el tractor con la estructura de madera del primer cabin. Y desde aquí hasta allí, pues hay unos cuarenta metros de desnivel y se subió todo a mano. Vamos transportando viga a viga y todo. Nos pensamos que sería más ligero, pero no, no lo fue tanto, pero bueno. O sea, al menos reúne una de las características que es que tiene que ser desmontable, ¿no? Al cabo de cinco o diez años, pues esto se tiene que desmontar y traer a otro sitio. Con lo cual no vais a ver ningún tipo de unión rígida, ¿no? Todos son uniones por gravedad y van conformando, pues, las diversas plataformas del proyecto. No es lo bonito, ¿no? Que todo va cogiendo su ritmo natural, está bien. Si aquí pone la... ¡Uepa! 1800... Lo pone aquí. Sí, 88. Aquí se ve más la pendiente que tiene esto. Bueno, quizá aquí nos pasamos un poquito de lo mínimo. Pero si no era eso, pues, pensar cómo un mínimo banco, una mínima mesa, pues ya sirve para varias cosas, ¿no? Con la agua de la lluvia, pues ya te sirve para regar, para limpiar. Como la mínima unión, pues puede ayudar a hacer toda la casa. Entonces no hay ningún... Bueno, supongo que hay clavos o... No, 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 nada. Nada, nada. Todo está por las uniones estas que verás aquí. Todas estas uniones, ¿no? Que al haber dos pendientes se van encajando y van rigidizando las dos paredes. Es toda esta unión al fin y al cabo. Bueno, esta es la base que se hicieron con unas piedras que eran de la masía esta de aquí abajo. Y lo nivelamos, ¿no? Hay tres vigas principales que se nivelaron con las piedras. O sea, al final la base de la estructura es todo esto, ¿no? Es todo esto que soporta la casa. Y una vez teníamos ya la base, empezamos a encajar y por el mismo sistema constructivo, pues ya se encajaron bien. Siempre íbamos, ¿no? Vigilando que el plomo de la pared estuviese recto, pero una vez llegado hasta arriba ya la propia cubierta ya ayudaba también a que las paredes no se fuesen abriendo. Pero la idea, bueno, hay tres planos que ayudan también a rigidizar la estructura. El primer plano es un plano abajo que es un banco. El segundo es una mesa junto con una pequeña barbacoa a fuego interior. Y el tercer plano es la cama. Estas tres longitudes lo que hacen es coger los extremos de la casa, ¿no? Y la juntan para que, al no haber uniones, hay piezas que evitan que la casa se abra. Todas son uniones, pues, simples. Esto es para la ropa. Cuando la quieres colgar, pues la puedes colgar aquí. ¿Y cómo va esto? Sí, también tiene un encaje por arriba, que es este trozo de por aquí, o como este. Todo va a presión. Bueno, menos estos que son graduales. Es como la escalera. La escalera también se puede quitar. Y va encajada por estos raíles, ¿no? Esta es la mesa. Esta es la mesa con una primera ventana. Tienes, ¿no?, la posibilidad de que no entre luz. O si no, pues... Ventanas pequeñas. Sí, son pequeños agujeros, ¿no?, que ayudan a las perspectivas de todo el alrededor. Es como un sliver, ¿no? Bueno, es parte de la mesa de interior, pero también es, al final, pues, bueno, parte de la mesa interior que sale por el exterior. Entonces, ¿es para comer ahí, o...? Sí, 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 exacto. De hecho, con este banco también. Es una mesa pequeña, pues, te puedes sentar. Es poca casa y mucha vista. Bueno, es muy íntimo, ¿no? Es todo... Si no, así también funciona bastante bien. Pues la idea es eso, ¿no? Es hacer un conocimiento durante este tiempo que solo estés envuelto por la naturaleza, los árboles que hay por aquí, los animales. De repente, por la noche, pues, se oyen, pues, pájaros, otro tipo de animales, y es sentirte tú mismo, ¿no? Y es parte del proyecto. Además, no se oyen coches, no se oyen maquinarias... El nombre, el título, significa... Camp Commons, bueno, es esta idea de tener en común, pues, un sitio, una idea, un proyecto en un camp, ¿no? En una finca ubicada... Si no, cuando volvamos... Hay varios agentes, pues, una es el sitio, ¿no? El lugar donde se establece el campamento. El otro son los invitados. Un pintor, un cantante, un músico, un artista, o cualquier tipo de disciplina, ¿no? Pueden venir aquí. Ceden parte de su conocimiento, pues, del conocimiento al pueblo, ¿no? Porque, al fin y al cabo, esto se trata de esta simbiosis de conocimiento. Por ejemplo, el primer invitado que vino, Miquel Vilella, estuvo aquí durante dos o tres días. Y compuso una canción, y al final esta canción, pues, hablaba un poco de los sentimientos que él sentía cuando estaba por aquí. Otro artista que vino, un carpintero con unos troncos de árboles caídas por aquí arriba, ¿no? Se hizo unos bols, o hizo unos platos. Es esta idea que cualquier persona que venga aquí sienta suyo este lugar y dé algo, ¿no? Un plus más a todo esto. Utilizando esto como base para poder vivir, para poder comer, dormir, etc. Entonces, como aquí el actor, el pintor, el músico, como tiene que sobrevivir, pues, hicimos unos pequeños gadgets para que la persona, pues, pudiera estarse aquí, pues, con unos mínimos, ¿no? Aquí tienes un primer, si quieres ver el fuego, ¿no? O echar más leña. Entonces, hicimos esta chimenea para el invierno para que se pudiese calentar, pero también con utensilios, pues, para que pudiese, pues, freír o calentar. Y esto se abre. También, ¿no? Está encajado en la mesa. La idea tampoco es climatar los espacios, pero se está un poquito mejor en verano y en invierno que no fuera, pero la idea es que, pues, que no se climate. Entonces, ¿es la idea de coger la ventana mucho así? Sí, claro, como no, todas las maderas van en este sentido, pues, pues, cortar dos extremos, ¿no?, que sean más cortos porque sigan permitiendo ensamblar las piezas. Que al final, pues, es la misma ventana que se cierra. Aquí es ahora en verano, no, si abres las dos ventanas, pues, con la propia ventilación, pues, ya se está bien. Y el mínimo, entonces, es no tener mucha casa porque mejor estar fuera. Sí, exacto, al final nosotros proponemos como lo mínimo que entendemos que se necesita para dormir, ¿no?, una cama o un banco para sentar o incluso si viene más gente, pues, se puede estar aquí dentro. Pero, por eso se hizo este porche, ¿no?, para también disfrutar de los exteriores y, al fin y al cabo, pues, se disfruta más, ¿no? La casa que al final también es todo esto, pues, es mucho más grande que el interior. Y estos son unos depósitos de agua de la lluvia. Son depósitos. Puedes tener agua, pues, para lavar o para regar. Bueno, ahí están casi llenos. Como ha llovido tanto. El camp consta de tres shelters, ¿no? El primero que hemos visto abajo, el Exo Shelter, que vino desde fuera, que es también prefabricado. El segundo está hecho con colaboración con un carpintero de la zona, pues, que son unas mesas para comer. Junto a él compramos estos listones cuadrados de madera y se hicieron estos agujeros. Y la idea, bueno, es que hay estos pequeños cilindros que se pueden usar y modular según te convenga, ¿no? Puede ser primero una mesa, puede ser un banco, puede ser dos paredes, pues, para sentarte en medio, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Y el tercero que lo tenemos allí atrás. Es un pequeño mirador. De hecho, se puede subir por aquí. Es como usar los residuos de la propia naturaleza, ¿no? Las blancas caídas, como hacer, pues, un refugio arriba del árbol, ¿no? La cobertura ya lo hace el árbol. Nosotros, pues, solo proponemos un plano horizontal más para poder sentarte, para poder estirarte. Y un poquito más arriba. Y un poquito más arriba, el baño del primero. Que es el baño con mejores vistas. Es usando el mismo sistema que hemos visto en el refugio principal, ¿no? Por encajes, todo. Pues forma una primera plataforma, que es el suelo. El mismo sistema de muros. Y otro peso en la cubierta. Aquí nos encontramos que, como hemos puesto demasiado peso encima y con el viento que hemos dicho que nos viene por detrás, tuvimos que atar un poco más la estructura de madera, tampoco sin uniones metálicas, sino con las cuerdas y los agujeros que ya tenía la propia madera. Y sujetan, pues, la base con la cubierta, que son estas dos maestras. Y entonces, pues, los mismos agujeros que veíamos en el primer cabin. Aquí conforma el asiento, que es modulable, ¿no? Según tu, pues, anchura del cuerpo. Te puedes sentar, pues, más adelante o más atrás. Y aquí, pues, cada uno hace sus necesidades. Esta plataforma, o sea, tú, por ejemplo, puedes poner el papel de váter aquí, ¿no? Entonces, pues, una vez hecho esto, pues, se coge la bandeja y se tira allí en el compostaje. Y adentro están todas las restas de, pues, de papeles y de material orgánico que se descompone. Entonces, estuvimos unas horas aquí. Bueno, de hecho, pasamos una noche aquí con mi pareja. Y está bien porque vas viendo todo el día, ¿no? Era más en invierno. Pero por la noche, ¿no? El sonido de los animales, el viento por la tarde, como va girando el sol, fue muy bonito, la verdad. Y ahora ya queda poca luz. Aquí van y había espermas. O sea, al final aquí comes cuando ya empieza a bajar la luz y te duermes cuando ya no hay luz, ¿no? Y un poco más con los ciclos naturales. Este es uno de los invitados que hizo un libro, pues, un poco de los sentimientos, ¿no? Este es un proyecto de Martí Anson. Él estuvo aquí, pues, unos días, pues, hizo este libro. El habitante ocasional de la cabaña no es un hombre de los boscos, sino un observador alerta. La cabaña es uno de mis observadores. Y esto se queda aquí, en el sitio. Hay mucha tradición, ¿no?, de artistas trabajando en Hudson. Sí, en refugios, ¿no? Al final estás, pues, aislado del ruido de los aviones, de los coches. Y un poco vimos este, estas otras maneras de hacerlo, ¿no? Que, pues, tienes esa tranquilidad que solo oyes, pues, los pájaros, ¿no? El viento y te ayuda, pues, a la creatividad, ¿no? Supongo. Ahora, pues... Gracias por ver el video.